Vamos a saludar a Jesús Bernal y hacemos el enlace directo desde la ciudad de Puebla, donde está concentrada la selección mexicana. Por cierto, el precio promedio para el boleto mañana aquí en el Estadio Cuauhtémoc es de 700 pesos. Me cuentan que hasta el momento van 19 mil boletos vendidos. Y les decía, no me inflen la cifra, no me inflen la cifra y no me vendan humo. Me decía, no, 19 mil boletos vendidos hasta el momento. Bueno, vamos a Guadalajara. Jesús Bernal, adelante. Saludos, Mau, compañeros. Muy buena tarde. Ya no está Chivas. Se fueron a Houston, Texas. Hoy muy temprano salió el equipo con un equipo, prácticamente es el tapatío el que va a jugar. Entre los lesionados, los convocados, va un equipo lleno de jóvenes para este compromiso que dirigirá el profe Arturo Ortega en esta ocasión. Simplemente para cubrir el interinato y ya hay dos candidatos muy fuertes para poder tomar las riendas del equipo del Guadalajara. Dos perfiles que han agradado a la directiva. Gerardo Espinosa, que desde la semana pasada hemos mencionado su nombre, que está ahí en la mesa. Y el que en las últimas horas ha comenzado a ganar terreno es Robert Dante Siboldi. A la directiva le gusta la disciplina que impone y también el hecho de que tiene un buen palmarés como bombero. Así llegó a Tigres hace poco más de un año y lo sacó campeones precisamente ganándole al Guadalajara. Entonces, en estos momentos son las dos cartas fuertes que tiene ahí la directiva. Ya te vuelvo a preguntar por estos dos candidatos. Jesús, antes quiero tocar base en la mesa para preguntarles cuánto riesgo corren las chivas de perder ahora de manera fea el clásico, más allá de que sea amistoso, al llevar un cuadro tan alterno como nos cuenta Jesús Bernal. Los escucho en la Ciudad de México. Yo pienso que no corre mucho riesgo y tampoco sería tan importante, ¿no? Aunque sea el clásico, un partido amistoso y con las circunstancias que se están dando para este partido en donde va a dirigir Ortega, me parece que aún así, aún así, el Guadalajara, si es que pierde, no perdería por una goleada, yo creo. Y América también tiene bajas, ¿no? Sí. América tiene a todos los de la selección mexicana, tiene a Dávila y a Valdés que jugaron ayer unos 76 minutos, el otro 59. Dávila 59. Valdés jugó 76. Y entonces son jugadores que en América son importantísimos también. Entonces, ambos tienen bajas, pero sí creo que el Guadalajara perder un segundo clásico en una semana contra el Atlas La Liga y contra el América un amistoso, sí dejaría todavía el ambiente más pesado todavía. Yo sí soy de los que considero que no tendría que influir. Además, en un momento vamos a escuchar el reporte también de César Caballero, que ya nos adelantó que aparentemente América también viajará con un equipo de muchos suplentes, ¿no? Entonces, yo pienso que no hay que darle tanta importancia a Guadalajara a lo que se tiene que concentrar, entendiendo lo que dices, porque, a ver, perdió el clásico contra América, perdió el clásico contra el Atlas y volverá a perder otro clásico. No ganó ningún clásico. No ganó ningún clásico. Como hace unos días estaba de moda la palabra chocolate, este es un clásico de chocolate. ¿Ah, por qué se puso de moda la de chocolate? Pues decían que por el título que ganó América contra Columbus, ¿no? Ah. Entonces, bueno, este es un clásico de chocolate, mucho más clásico de chocolate que el título de chocolate. Yo lo dije, yo lo dije. Ah, ¿lo dijo Mau? Bueno, pues Mau, sin querer, no sabía yo quién lo había dicho. Lo que urge más, no sé, Mau, ¿qué opinas? Por eso. Lo que urge más es el técnico de Chivas, es lo que urge más. Eso sí, eso sí. Eso sí es necesario que sea lo más pronto posible. Sí, sí, pero yo coincido con lo que decías, Héctor. Yo coincido con lo que decías, Héctor. Yo creo que, a ver, perdiste el fin de semana contra Atlas, un clásico en Liga. Sí, entiendo que este es amistoso, entiendo que este se juega en Estados Unidos, pero es contra América y es un clásico. Y por ahí pierdes feo, pues no es el mejor momento para caer feo. O sea, vamos a hacer escándalo por eso. Se me hace que estamos exagerando. Entonces, utilizando tu palabra, este es un clásico de chocolate. Estoy de acuerdo con Dionisio, porque tú decías que el partido contra Columbus es de chocolate. Pues este que es un amistoso y que no cuenta para nada, pues es de chocolate. Oye, yo he tratado de un título, por lo menos. Puedo preguntarle a Jesús, Jesús, ¿quién es el que encabezará las negociaciones con el futuro técnico de Chivas, tomando en cuenta que a Mauri todavía sigue de vacaciones? Y no sé si Alejandro Manso sea el que va a tomar ahora la responsabilidad ya de ser él el que nombre a un técnico, el que lo presente inclusive, si a Mauri no está. Porque es necesario que alguien de Chivas ya dé la cara, ¿no? De parte de la directiva. Alguien que se haga público y diga, aquí las cosas están de esta manera, la vemos así. Ustedes como la ven y tal, y que le pregunte la prensa y que él conteste, porque la afición necesita, como una versión oficial de Chivas, de a ver quién da la cara, por fin. Así es Héctor, muy buena tarde. Por ahora el que está con todo ese Alejandro Manso, lo hemos visto aquí en el club. De hecho, él no hace el viaje a Houston. Ojo, Alejandro Manso no hace el viaje a Houston. Sí lo hicieron Fran Pérez y Juan Carlos Martínez. Los españoles si fueron, Alejandro Manso no. Él es el que está tomando la batuta por ahora. Yo le quiero hacer otra pregunta a Jesús Bernal. Jesús, ya nos planteabas estos dos candidatos que se perfilan para dirigir al Guadalajara. La competencia hoy viernes, una 24 de la tarde, ¿está pareja entre Espinosa y Siboldi o alguno está tomando ventaja? No, yo los pondría como los dos más fuertes. No tengo el porcentaje de quien está un poco más. Sí he de decir que Espinosa ya tiene 10 días ahí, como la opción número uno. Y ahora lo de Siboldi se suma simplemente a lo que ya estaba. Entonces, no lo daría por porcentaje, sino como a las dos alternativas que por ahora tiene más firmes el equipo tapatío. Oye, mi querido Bernal, te mando un abrazo. ¿Quién? Bueno, nada más preguntarle, Mauricio, a Jesús Alejandro Manzo. Sí, adelante, Jorge. Sí, gracias. ¿Él quién es? O sea, ¿él tomaría la decisión final? ¿Conoce de fútbol y de técnicos como para tomar esa decisión? ¿O es de manera conjunta? ¿Cómo está el asunto? ¿Él nada más lo dejan ahí para que el técnico estampe la firma? Saludos, Pietra. Mira, su cargo es secretario de fútbol. Alejandro Manzo es el jefe de Fran Pérez y de Juan Carlos Martínez. Digamos que asumió una especie de Fernando Hierro, Alejandro Manzo, con la variante de que él es parte de la familia Vergara, que forma parte del consejo, y entonces no es que él vaya a tomar la decisión como tal. Gestionará y al final eso, y se lo pueden preguntar seguramente a Peláez y a Paco Gabriel, el que palomea todo es el consejo. Entonces tienen que presentar las propuestas por esto, por esto, por esto y por esto otro, y entonces el consejo dice perfecto o el consejo dice no. Así es que es un poco consensuada la decisión, pero sí tienen que subirle propuestas al consejo. Le puedo hacer una pregunta a Jesús. Jesús, el señor Fran Pérez y el señor Juan Carlos Martínez, ¿para qué están? Porque parece que fueran figuras decorativas nada más. Y están delegando un sueldo. Pues ellos están en el... Mira, por lo pronto están para ir a Houston con el equipo, los dos se fueron a la ciudad de Houston. Ellos se encargan del día a día, ellos operan el día a día del equipo, los entrenamientos, las fuerzas básicas, lo que hace falta. Dentro de sus determinaciones también está el hecho de poder presentar alguna propuesta, pero yo tengo entendido que en concreto la de Gerardo Espinosa en su momento venía más de este lado de Alejandro Manso. Entonces, pues ahí están, ¿no? A final de cuentas, pues el jefe es Manso, entonces lo que hacen es operar el día a día. Ahora escucho a un secretario de fútbol en este organigrama de las chivas reales de Guadalajara. A partir del próximo domingo te voy a ver mañana tarde y noche, por lo menos eso espero, Jesús, allá en Guadalajara. Y seguramente tendremos tiempo para que me cuentes, inclusive a ver si me lo puedes escribir en una hoja, cómo está el organigrama de las chivas. Pero si me puedes ir dando un adelanto para ver si terminamos el próximo miércoles, porque creo que el organigrama de chivas es interminable. Yo creo que sufren muchas alteraciones conforme va pasando el tiempo, pero pues hoy está evidentemente a Mauri Vergara como dueño, al ladito de Mauri el consejo que encabeza tanto él como sus hermanas y sus cuñados, por debajo el secretario de fútbol, después la dirección deportiva con estos dos personajes, uno va en el área del primer equipo, Fran Pérez en el área de las fuerzas básicas, y así nos podemos seguir más para abajo todavía, Mau. Ah, bueno, muy bien. Y a ver entonces quién toma la decisión final, porque yo no sé qué piensen en la mesa, pero si por todas estas cabezas va a pasar el nombre del técnico, o el que vaya a asumir como técnico del Guadalajara, pues creo que nos va a dar diciembre y todavía no va a estar tomada la decisión. Es que yo por eso le preguntaba, Veranal, porque tú sacaste el nombre de Alejandro Manso. Sí, ya está ahí, ya está aquí. Pero realmente nosotros, tú que siempre estás ahí investigando y todo, sí, por favor, porque yo tenía esa duda, y quién toma la decisión, que es bueno que nos la aclara, Bernal, pero para que tú nos la amplíes. Sí, el que toma la decisión es el consejo. El consejo, claro. El consejo lo encabeza Mauri Vergara como presidente del consejo del Guadalajara y de Unilife también. Luego está su hermana Yelena, que es una ciudadana rusa, adoptada, mexicana, hija adoptiva de Jorge. Está Kenia Vergara y los esposos de ambas, Diego Calderón y Alejandro Manso. Entonces, es un consejo familiar prácticamente el de Guadalajara, el que toma las decisiones importantes. Bueno, nada más, antes de ir a pausa, para confirmar con Jesús Bernal, lleno el estadio el próximo martes, ¿verdad? Para ver a la selección mexicana contra Estados Unidos en Guadalajara. Ojo, no hay boletos, pero el gobierno compró muchos también. Entonces, la taquilla está garantizada, el lleno todavía no sé. El gobierno que ya habla de fútbol también y que opinó acerca de la sanidad de Renato. No solo habla, quiere ser el entrenador de las chivas y está tomando su curso. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.